Las noches subirán de temperatura con esta nueva producción serie, Jugar con Fuego. Foto, Telemundo Los actores Carlos Ponce, Gaby Espino y Margarita Rosa de Francisco encabezan la serie, Jugar con Fuego, que representa la primera producción original de Telemundo que lleva el erotismo, a un nuevo nivel, en la televisión hispana hecha para Estados Unidos. Es un sexteto. Todos estamos relacionados, dijeron a F entre carcajadas el grupo protagónico, que también incluye al peruano Jason Day, Tony Plana, en su primer papel en español, Laura Perico y Marcelo Cerrado. Jugar con Fuego, la versión en español de la serie brasileña de 2015, Amores Rubados, protagonizada por Murilo Benicio y Cagua Raimond, es una coproducción con la cadena Rede Globo. La serie cuenta la historia de Fabrizio Day, un joven mexicano que creció entre prostitutas y tiene, un apetito insaciable, por las mujeres que pronto aprendió las artes para complacerlas, según explicaron los responsables de la obra. Jason Day es parte del elenco de, Jugar con Fuego, Foto, Telemundo a su llegada a una comunidad cafetera de Colombia, Fabrizio seduce a los personajes de Espino y de Francisco, con las que tiene ardientes escenas de cama. Aunque dijeron desconocer si habrá versiones diferentes en Telemundo, que al ser una televisión en abierto está sujeta a las directrices de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, en inglés, los actores manifestaron que en la serie se empujaron los límites en cuanto a lo erótico y la violencia de género. Fue un desafío increíble. Nunca había hecho algo así, reconoció Espino, quien lleva más de dos décadas como actriz. Tomamos cuatro meses para hacer diez capítulos, y todos son muy intensos. Ponce agregó que fue justamente lo duro del trabajo, lo que ayudó a crear un ambiente de trabajo muy cohesionado. Además de la certeza de estar trabajando en un proyecto que lleva la televisión hispana a un nuevo nivel. De Francisco celebró los espacios que, se están abriendo internacionalmente para los artistas de habla hispana gracias a la exposición que están teniendo los productos hechos en Latinoamérica y España. A que rechazaron dar detalles sobre la serie, que se estrena hoy en Estados Unidos por la cadena Telemundo, los actores aseguraron que lo que más satisfacción les dio fue, lo complicado de los personajes y las relaciones que desarrollan. Serie de Telemundo, jugar con fuego.